en Ciudad U. No, mentira. Gonza, querido, ¿cómo estamos? Mirá cómo me luqueaste a mí también. Ahí estamos. Pero usted, así que producción, ¿eh? Dos remeras de Los Lakers. Dos Lakers. Traía directamente del estadio Los Lakers comprada por Julián Sinos. Muy bien. A quien le mandamos un gran abrazo. Original esto. Que no la facilitó. Original es de la cancha de Los Lakers. Un fanático de Los Lakers el hombre, ¿no? Un fanático. Además es entrenador, entrena en Parque Capital. Ajá. O sea, un fanático del básquet, ¿no? Julián Sinos, un abrazo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a volver a hablar de la serie que se llama Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Que sería algo así como Tiempo de Ganar, el auge de la dinastía de Los Lakers. Acá le llamaron Lakers Tiempo de Ganar. Tiempo de Ganar, sí. De HBO. HBO. Habíamos hablado de la primera temporada, nos había gustado mucho. Adam McKay por detrás. Adam McKay un polémico creador. Una dinámica de videoclip. Los filtros, la fotografía. Una fotografía que nos hacía acordar al celuloide o al VHS. Grandes actrices y actores. Un muy buen guión. Tuvo la oportunidad de una segunda temporada. La hemos visto. La primera temporada tenía siete capítulos y esta temporada tiene solo... Perdón, la primera temporada tenía diez y esta tiene solo siete. Y acá es de lo que tenemos que hablar. La primera temporada hablaba del Showtime, ¿no? Cómo el básquet universitario se transforma en un verdadero show gracias a Jerry Boos, que es el que compra a Los Lakers, un tipo que venía de un empresario inmobiliario. Los compra y arma una mezcla de Hollywood, Playboy, Disney. Sí, claro. Y viene la era del Showtime con estos Lakers. Era el año 79 y el 80. Y ahí, perdón, Magic Johnson como figura principal, ¿no? Y Magic Johnson, que venía del draft como la figura principal, que los hace ganar un torneo de carambola en el 80, porque Jack McKinney era el entrenador, se accidenta, entra su asistente, que era Paul Westhead. Paul Westhead lo tenía de asistente a Pat Riley. Ellos ganan un anillo en la temporada 79-80 y la segunda temporada arranca luego de ese anillo. Esto está basado en un libro. Los Lakers durante toda la década del 80 ganaron mucho y después vino todo el anuncio también de Magic Johnson. Sí, con HIV. Con HIV y después siguieron ganando. Entonces, lo que esperábamos de esta serie, que era una serie para muchas temporadas. Sí, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa con esta segunda temporada? Bueno, se enfoca, obviamente, en lo que siguió con Paul Westhead, que él quería un sistema de juego que le impedía a Magic Johnson la magia. Entonces, acá empieza un conflicto. Un entrenador que está obsesionado con un sistema que no tiene espontaneidad, que es vos te parás allá, acá y acá. Por un lado, eso. Y por otro lado, la rivalidad con Boston Celtics. Y otra figura que viene del draft, que es Larry Bird, que es... Otra leyenda, él va. Que es otra leyenda, que es blanco. Claro. Y Magic Johnson representa a la comunidad afroamericana. Entonces, arma una especie de morbo. Está bueno, como está planteado ahí. Muy buen duelo, porque también Boston es una ciudad fabril, de obreros. Y los ángeles se los consideraban más una cosa más de el show, de la liga. Entonces, un enfrentamiento histórico que, obviamente, en el año 84, donde va a terminar el séptimo capítulo, llegan los dos a la final de las dos conferencias y gana Boston. Pero, ¿qué pasa? En el séptimo capítulo, esta temporada no llega a 10, se cancela. Ah, ¿se cancela la serie? Se cancela la serie, termina la serie de los Lakers con una derrota de los Lakers. Eso hay que decírselo a la gente que creó esta serie, que está mal. No está bien. Pero, ¿qué pasa? O sea, la serie que cuenta la dinastía de los Lakers termina con los Lakers perdiendo. Perdiendo con Boston Celtic, con su rival histórico, con los que realmente pasaron cosas de gran violencia en esa época de los 80. ¿Y por qué se cancela y cómo lo resuelven? Tenemos varias hipótesis. Una es que tuvo muy baja audiencia en la segunda temporada, pero para mí eso no debería ser razón de cancelar una serie realmente que podría transformarse de culto. La otra es que HBO se fusionó con Warner y Discovery. Y esta fusión, en vez de ya darles ganancias, les ha dado pérdidas. Tiene una gran deuda porque Warner viene con mucho contenido, Discovery con mucho. HBO tenía convenios para seguir firmando y series caras como esta. Y esto generó, detonó algo, donde un amigo mío que escribe, que escribió una serie para estar más, me dice, a los directivos de hoy no les importa nada. No les importa nada. O sea, no les importa que la serie esté buena. El producto. Se ve o no se ve. Claro. Entonces, más la huelga de guionistas y actrices y actores, me parece que todo eso es un combo, donde la serie termina, viste, cuando al final de los créditos ponen Los Ángeles Lakers ganaron tres torneos más y ponen placas. Entonces, nos deja una sensación de que podría haber sido una gran serie como las que siempre presenta HBO y termina en una desilusión, porque acá no hemos hablado de las actrices y los actores. Adrian Brody como Pat Riley es impresionante. El guion sigue siendo muy bueno y nos termina desilusionando, porque la cortan ni siquiera llegó a 10 episodios. La cortan en el 7, con una derrota, y sabremos que no tendremos más auge o ascenso de la dinastía de Los Lakers. Entonces, todo una desilusión. O sea, que esta serie no gana ningún anillo. No, no va a ganar ningún anillo, porque es una gran serie que queda trunca, y sabemos que las series que quedan trunca después no son, no se transforman en series de culto. Muchas gracias, Gonzá. Gracias por tener este capítulo, que también es una curiosidad dentro de cómo se está moviendo las cosas. Está bueno hablar, porque realmente los streamings se están moviendo mal. Bueno, te podés quedar al foodie y no está la cotisito que alguien me haga la segunda hora para probar los sanguchitos de Gatamaula. Me quedo, aunque mi madre me dice que no hay que comer en cámara, voy a hacerlo. Hácelo por mí, gracias. Pausa con música y ya venimos. Pausa con música y ya venimos.